Música Buenos días amigos de Síntesis Municipal Ya he aquí siguiendo Síntesis porque tuve que entrar en la sesión anterior Yo sencillamente quiero agradecer sobremanera al equipo del Ministerio de Turquipo que nos ha invitado a estar mañana en la presentación de la marca Ciudad Colonial Yo creo que es significativo que hagan este tipo de esfuerzo De todas formas, miren, la noticia municipal del día es lo que estuvo pasando en el municipio de Higüey con la aprobación de un uso de suelo que otorgó el Consejo de Regidores Previa opinión técnica de la oficina de planeamiento urbano de ese municipio Como se ha estado diciendo que se ha privatizado una playa, que el Consejo actuó mal Yo tengo en el teléfono a Julio Ávila Julio Ávila es regidor del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Higüey Estuvo ahí Sí, fue presidente del Consejo de Regidores en el periodo pasado Y vamos a ver qué nos dice Julio sobre esto Julio Muy buenos días, Guadalupe, muy buenos días país, al mundo, a los amigos que te acompañan Y dar las gracias a Dios por dar la oportunidad de nosotros decir las cosas como son Y que el país sepa realmente qué es lo que ha pasado Fíjate, a raíz de muchos proyectos que se sometían antes en el Consejo de Regidores O sea, o al ayuntamiento, al departamento, al departamento urbano del municipio de Higüey ¿Qué pasaba? Que los proyectos duraban 5 años, 10 años Ahí los engavetaban y nunca salían a la luz pública para que el Consejo pudiera conocer de ellos A raíz de nosotros conformar un grupo realmente de mayoría, absoluta 7 regidores Nosotros hicimos una resolución ¿Dónde? Que dice la resolución Que a partir de los 15 días de los proyectos depositados en planeamiento urbano Si no le da una salida viable Una respuesta, puede decir sí o no, pero Nosotros, el dueño o el encargado de ese proyecto puede subir al Consejo Y el Consejo va a tomar la decisión de vida Y ellos parece que no han entendido que como establece la ley 136-07, artículo 52 Donde dice, claro, que el que está facultado para dar permiso de uso de suelo es el Consejo de Regidores Y muy bien lo dijo el Tribunal Constitucional a raíz de la sentencia del 96-15 Precisamente un caso que se dio en principio de Higüey Ese proyecto que dicen que nosotros privatizamos Macao no es Macao Son dos hermanos que eran dueños de Harrow Café Se dividieron por razones comerciales Y el proyecto anterior que todo el mundo sabe y conoce que era Mont Palace Que a raíz de eso, de esa división Ese hermano, de él que ahora mismo no tengo el apellido en mente De los inversionistas Compró un terreno al lado de Harrow Café Y viene a construir el proyecto Un proyecto en ese lugar Nosotros ayer lo que hicimos fue Que ese proyecto, a partir que tenía depositado el Parlamento Urbano Desde abril de este año Desde abril de este año Y no hubieran podido realmente iniciar su proyecto Todo tiene una inversión millonaria Y según nos lo dijeron Y el proyecto que depositaron antes El Parlamento Urbano y el Consejo Es una inversión de unos 600 millones de dólares Donde tendremos por lo menos la oportunidad de colocar indirectamente Unos 5 mil empleos Pero directamente a los 4 mil empleos Julio, Julio, Julio Pero ustedes determinaron hasta donde eso afecta el medio ambiente Y si realmente se está privatizando La playa Macao No, jamás en la vida Eso está a 15 kilómetros de la playa Macao O sea, no está cerca de la playa Porque normalmente usamos en Macao A 15 kilómetros A 15 kilómetros de la playa Macao Está aquí en el Macao Julio, Julio La ley establece que para este tipo de proyectos Se deben realizar vistas públicas ¿Ustedes agotaron ese procedimiento de vistas públicas De que se llevara a cabo el procedimiento Que establece para el otorgamiento de no gestión Para este tipo de proyectos? Fíjate, lo que pasa es que ese proyecto estaba ya depositado Lo teníamos estancado El proyecto se había desconocido Nosotros teníamos meses tratando ese caso No le ha sucedido la oportunidad realmente De que se pedieran los permisos Y por eso, tú sabes, nosotros El proyecto llegó a nosotros Y nosotros Como así lo establece la ley Y la sentencia que nos da la facultad De nosotros dar el permiso o no De uso de suelo Y las personas del ayuntamiento De parte de la ejecutiva Llámese para el método Que es un departamento de progresa La misma Ellos tenían todo arreglado ya Para ellos Inclusive cobrar Los arbitros Por el uso de suelo Y todo eso Nosotros nos enteramos Nos llegó eso a nosotros A nuestras manos Nosotros dijimos Pero espérate Hay que un asunto Que están violando Están violando por lo menos Las reglas Pero si ustedes Si ustedes están de acuerdo Ambas instancias Tanto el ayuntamiento Como el consejo de regidores ¿Por qué no pone ese acuerdo? ¿Por qué tiene que haber confrontación? Porque se habla también Hay una denuncia De que hay un asunto De por medio De que hay un asunto Económico De por medio Bueno Lo que tiene que hacer es probarnos Yo, Julio Ávila Les digo aquí Un minaservidor Que me gustaría Que me dijeran Y me lo probaran Que me dijeran Que me probaran Cuando, donde ¿Y quién Puso? En mis manos Y en las manos De mis colegas regidores ¿Quién puso algo de ahí? ¿Cuánto? El problema es que nosotros Vamos a probar Una serie de proyectos Que estaban engavetados Llámese La hija del senador Medios del grupo Tienen que por lo menos Que ver con esos asuntos Si yo entiendo Es que lo dijeron Es porque las cosas están bien Claro Y usted tiene Muchas veces Se quieren partir la soga Por la parte más débil ¿Cuál es la parte más débil? El consejo de regidores ¿Me entiendes? Bueno, una puesta Que viva venir El presidente O el primer Picasso Se va a construir Y todo va a estar bien Eso va a generar realmente Que aeropuerto Punta Cana Crezca mucho más Vengan más pueblos Vengan más turistas El presidente de la república Tiene Hizo un llamado Hizo una promesa Que antes de él Marcharse en el 2020 Que quieren que vengan 10 millones de turistas Julio Julio Una pregunta ya Para concluir La construcción es Un hotel Y una torre ¿De cuántos niveles? No, una torre ¿Una torre de cuántos niveles? La torre Es que la última resolución Si no estoy equivocado El departamento De construcción De turismo Que hace una resolución Cada cinco años Si no estoy equivocado La última resolución Se aprobó Se aprobó Y eso está ahí Eso está ahí Lo podemos buscar En el ministerio de turismo Se aprobó Una altura De 22 pisos Yo creo que van a ser A 18 A 20 Por ahí está Pero vamos a ver una cosa Wally y amigos Que están en el programa Pero nosotros Nosotros Le hacemos mucho mal a ustedes Lo de impacto Lo de impacto ambiental Los honorables regidores De Higüey De Higüey Gracias una vez Nuestro consejo Y lo hemos valorado Y lo hemos valorado Y eso es lo que estamos Haciendo hoy en día Gracias Pidiéndolo en práctica Pero siempre Pegado a la ley Sin violar Los derechos De los ciudadanos Y los empresarios A la ley Gracias Bueno señor Subimos aquí El privilegio De conseguir A Julio Ávila Y hizo una serie De explicaciones Que aclaran un poco La situación Que se genera En esta situación Donde hay tantos intereses Encontrados Mira Wally Ayer Vimos en la prensa Que la Procuraduría General De la República Y FEDOM Firmaron Firmaron un acuerdo Para dar seguimiento A los delitos Municipales A las infracciones A las infracciones En términos Municipales Es un paso importante Partiendo de que Pudieran ser frecuentes Las denuncias De actos En el ejercicio De la administración Municipal Y yo creo que esto Abriría Como un Una Un hito Que hasta pudiera Concluir En una fiscalía Municipal Mira Lo que pasa Con esto es lo siguiente Y aquí voy a Hay que felicitar Al Procurador Al Procurador General Hay que felicitar Al Procurador Y al propio equipo Que encabeza Hidalgo En FEDOMO Que logra este acuerdo Porque sin sanción No hay No hay No hay No hay No hay Ahora que pasa Los alcaldes Tienen que despojarse Un poco De ese trujillismo Que tanto tú señalas Claro Mira el señor alcalde Para que ese proyecto Ese acuerdo Que firmó FEDOMO Y la Procuraduría Pueda aplicarse Lo primero que ustedes Tienen que tener Es el personal Con calidad Y delegar Y delegar Y ese funcionario No puede ser parte De una banda De extorsión Que sucede Y que funciona En muchos ayuntamientos Del país Eso tienen que ser Inspectores municipales Que tienen que tener Una serie De De llenar Una serie De requisitos Que deben establecerlo En el reglamento De puestos y funciones Del ayuntamiento O En su defecto En una resolución especial Segundo Deben ser Nombrados Por el consejo De regidores Como establece La ley Y ya nombrado Por el consejo ¿Eh? Tramitarle eso Al procurador General De la república A los fines De que el ministerio Público Tenga conocimiento Quienes son Esos funcionarios Públicos Que tienen fe Pública Y que van a perseguir Esas infracciones Luego de eso Entonces Hay la otra parte Y aquí tendrá Que actuar Necesariamente El ala Del poder judicial Que establece Las sanciones Esas sanciones Y remito a leer Un artículo Que en ciudadoriental Punto con Escribió La magistrada Que tuvo En Mi amiga Que estuvo En Ruido En el Santo Domingo Este Apellido De la Esposa De un gran Amigo Mira Me van a matar Bueno Pero mira Tienen que tomar Eso Y leerlo Porque es posible Las sanciones Administrativas Por estas infracciones Al igual que en En materia de Tránsito Como se trata De infracción De simple policía Usted pacta Y paga su multa Bueno y ya Pagó la multa Hay otras consecuencias En materia municipal Cuando se trata De infracciones A la ley De construcciones Ya hay un asunto De orden público Pero las demás infracciones Es posible Llegar a acuerdo Y esto va a significar Un gran avance Para los ayuntamientos Porque van a poner el orden Van a ejercer el gobierno El gobierno Que no aplica sanción No es gobierno Y el gobierno local Está en esa obligación Contribuyan entonces Ustedes Con esta oportunidad Que tienen Que le está poniendo En la mano La procuraduría Y FEDOMO Para que podamos Organizar una sociedad Y en la parte local Que es la base Para que después Sigamos avanzando La descomposición Que hemos vivido En los últimos años En la que los ciudadanos Y respetamos Con frecuencia La ley Hay que superarla Y eso solamente Se supera Cuando hayan sanciones Eso es así Mira Y yo creo que esto Abriría Un hito Vuelvo y digo Con relación Al comportamiento Que deben tener Los ayuntamientos Y que partiendo De la responsabilidad Con que se manejen Los alcaldes En la persecución De la corrupción Que a veces Se enquista En esos lugares Partiendo de la responsabilidad Con que los alcaldes Enfrenten eso A través de la Procuraduría General De la República Pudiera cambiar La imagen Que tiene la ciudadanía De los ayuntamientos De que hasta cierto punto Los alcaldes Pudieran ser Apadrinar Ese tipo De estructuras Que tanto daño Hacen A la municipalidad Mira lo que estamos hablando Ahora Acabamos de hablar Con el regidor De Higüey Con relación A la aprobación De un proyecto Importante De desarrollo De esa provincia Pero él acaba De denunciar Que en el interior Del ayuntamiento El alcalde La alcaldía Del ayuntamiento Retenía proyectos De desarrollo De esa De esa Localidad Por temas Personales Por temas Personales Por enfrentamiento En términos comerciales Por entender Que no beneficiaba Comercialmente A tal o cual grupo Sin pensar En el desarrollo De esa comunidad Que se llama Bávaro Entonces esos son Esos son de los elementos Que tiene que rebasar La municipalidad De que la municipalidad Su principal rol Es un rol ciudadano De colocarse A favor De la ciudadanía Y el paso Que ha dado La procuraduría Conjuntamente Con FEDOMO Y felicitar Nueva vez Al procurador general De la república Jan Rodríguez Y al presidente De FEDOMO Con Rafael Hidalgo Porque verdaderamente Es un paso importante Que la ciudadanía Tenga Un espacio Para también Hacer sus denuncias Y que esto Pudiera concluir En una fiscalía En términos municipales Y yo me atrevo Y yo me atrevo A tomar tu idea Que debe haber Una coordinación Para estos temas municipales Y me atrevo A proponer Quien debiera encabezar Desde el ministerio público ¿Qué pasó? Me identifico Con Raquel La magistrada Que manejo La parte De Sónica Y que ha escrito Un muy importante Artículo En Ciudad Viental Que gracias A Raúl Valga Lo tenemos disponible En la red Porque este es Un periódico digital Raquel Aborda Y las sanciones Y la parte De la sanción Administrativa Que pueden imponer Los gobiernos locales Tengo el compromiso Entonces De tratar De completar El trabajo Que hace Raquel Señalando entonces Por qué Estas sanciones No se aplican Ni se ejecutan En los ayuntamientos Y yo he dicho Que eso es resultado De una acción De vandalismo Y de extorsión Con la que se manejan Muchísimos ayuntamientos La parte Que tiene que ver Con los inspectores Municipales Y esa parte Hay que superarla Y creo que Raquel Hace un gran aporte Primero escribiendo Y segundo Ojalá que En el Ministerio Público La oiga En esta semana El próximo viernes Va a ser La elección De la Junta Directiva De la Asociación Dominicana De regidores Y yo espero Que con la nueva Junta Directiva Deje de ser Una asociación De regidores Viajeros Con fondos públicos Y pase a ser Una entidad Representativa De la Gran variedad Política Partidaria Con la que se vive En los consejos Municipales Con esa gran Independencia Que tiene Una asociación Como la de los regidores Donde tienen que Converger Personas de diferentes Actores De diferentes Partidos políticos Y que un solo Partido Por si solo No puede constituir Mayoría absoluta Le da la posibilidad De ser el gran Ente de equilibrio De reclamos Inclusive El gran Ente Que necesita La municipalidad Dominicana Ante el hecho De que la mayoría De los alcaldes Del país Corresponden Al partido De gobierno Y a la tendencia Del presidente Incluso Si hubiésemos tenido Una asociación De regidores Responsables Hubiese estado En la firma De ese acuerdo También Porque son parte Importante De la municipalidad Porque ellos Generan También denuncias Los consejos De regidores Que actúan De manera responsable Generan denuncias De carácter Penal Que pueden tener Consecuencias En términos legales No Pero también Son quienes Tienen que dictar Las normas Que esos fiscales Van Que esos inspectores Van a perseguir El incumplimiento Y que esos fiscales Van a presentar Ante un juez Como un caso O que van a conciliarlo Dentro de ese De esa facultad Que el nuevo Código Procesal Permite Para las infracciones De simple policía Eso De verdad Que yo creo Que un hito Un hito importante Y hay que felicitar De nuevo Y esperemos Que la nueva directiva De la asociación Dominicana De regidores También se adhiera A ese acuerdo O pudieran hacer Otro tipo De acuerdo Complementario Que incluya También al consejo De regidores Que el consejo De regidores Se constituya En ente También De cumplimiento De la ley Partiendo de lo que Usted establece Que esas normas Esas resoluciones Que emiten Los consejos De regidores Y que pudieran ser Objeto De persecución Por tema De incumplimiento Ellos también Se preocupen Por ese Por ese punto De cumplimiento De la ley Y que no solo Sea Como tú bien Estableces Un grupo social Que se dedique A viajar A conclaves Internacionales O utilizar Esto como excusa Para pasear Y que tengan Un rol Verdaderamente Responsable En términos De lo que son Sus funciones Bueno Mira Por último Esta La semana próxima Ya FEDOMO Va a hacer También su congreso Esperamos Que también Salgan En buenas condiciones Y que tengan La posibilidad De comenzar A trabajar En función De aprovechar Los nichos Las posibilidades De un año electoral Que comienza Ya en enero Porque aquí Las elecciones Se vean en febrero Y como norma Tenemos casi siempre Aunque la ley De partido Ha limitado La campaña No es menos cierto Que esa campaña Tal como ustedes vieron Hoy teníamos Aquí en síntesis Un coordinador De la campaña De un candidato Presidencial O precandidato Pero así ya En las municipalidades Hay precandidaturas Caminando Y por lo tanto Lo más lógico es Que podamos tener Instrumentos Que faciliten A que Más que un debate De descalificaciones Personales Tengamos en la municipalidad Para las elecciones De febrero Un debate De ideas Un debate De propuestas Aún En la de todos Los partidos Políticos Y aquí lo hablo Dentro del marco De mi condición De ciudadano Yo quiero ver Que los políticos Que aspiran Y que van a buscar Candidaturas Con este voto Preferencial Lo hagan Sobre la base De presentar propuestas Y que los partidos Políticos Sean guardianes De esas propuestas De hecho La ley electoral De partidos Establece Que para la presentación De candidaturas Es necesario Presentar un programa De trabajo Y eso sin duda Es un avance De lo que tenemos Que fortalecer Esta democracia Que bien O mal Es la única Que tenemos Jóvenes Entonces nada Waldir De esta manera Concluimos Y yo creo que De la mejor manera Planteando todos estos Ya dimos la versión De los regidores Con relación al caso De la aprobación De un proyecto De desarrollo En Bávaro Macabra Macabra La vista pública No se realizó Producto de que El proyecto Ya tenía un tiempo En discusión Y que era un proyecto Que estaba engavetado Hasta cierto punto Entonces concluimos Con esta parte Y a ustedes Nos reencontramos Mañana En síntesis Y nosotros Nos vemos el próximo martes En síntesis municipal